Como todos los años, cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día es una oportunidad para llamar la atención sobre los retos ambientales más apremiantes que enfrentamos como humanidad. El Día Mundial del Medio Ambiente de este año 2023 celebra su edición número 50, con especial atención a la crisis de la contaminación por plásticos y su impacto en la salud de las personas y el planeta. Actualmente la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plástico al año. Dos tercios de este total son productos plásticos de vida corta, que en poco tiempo se convierten en desechos que inundan nuestros ríos, arroyos, lagos, costas, mares y océanos. El plástico está presente en nuestra vida diaria, desde los empaques de nuestros alimentos hasta la ropa y los productos de belleza. Sin embargo, el plástico se desecha a una escala descomunal. Cada año, más de 280 millones de toneladas de productos plásticos de un solo uso terminan en la basura. A diferencia de otros materiales, el plástico no se biodegrada. Puede tardar cientos de años en descomponerse, por lo que cuando se desecha, se acumula en nuestro medio ambiente. Esta contaminación pone en peligro la vida de la fauna marina, deteriora el suelo, envenena las aguas subterráneas y puede causar graves consecuencias para la salud humana. La contaminación por plásticos es un factor causante de la crisis climática. El sector del envasado y empaquetado es el mayor generador de desechos plásticos de un solo uso en el mundo. Aproximadamente el 36% de todos los plásticos producidos se utilizan en envases o embalajes. El 85% de los plásticos de un solo uso de alimentos y bebidas acaban en vertederos o como residuos gestionados de forma inadecuada. Los microplásticos son otra fuente de contaminación y se encuentran en todo tipo de materiales, desde los productos de belleza, los tejidos sintéticos y el lavado de la ropa. Cada año el lavado de la ropa, por ejemplo, provoca que lleguen a los mares unas 500 mil toneladas de microfibras de plástico. Ustedes se preguntarán, ¿qué se está haciendo contra la contaminación por plásticos? En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2022, los estados miembros de la ONU decidieron poner fin a la contaminación plástica y forjar un nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante que se espera sea concluido en el 2024. El PNUMA propone un plan de acción para acabar con la contaminación plástica para el 2040. El objetivo es reducir la contaminación plástica en un 80% y reducir a la mitad la producción de plásticos de un solo uso. En América Latina y el Caribe se generan diariamente 541 mil toneladas de residuo, de los cuales el 30% aún se dispone en basureros o medios no controlados, como vertederos y botaderos a cielo abierto, afectando a 40 millones de personas de la región. Actualmente el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, se encuentra desarrollando un plan de acción nacional sobre basura marina, contribuyendo al crecimiento económico del país, al desarrollo social y a mejorar la prosperidad local, a la vez de proteger y restaurar los ecosistemas, la biodiversidad y las áreas marinas de Guatemala. Una de las medidas más importantes que pueden tomar las personas es asegurarse de que su voz sea escuchada, hablando con sus representantes locales sobre la gravedad del problema para lograr regulaciones y leyes locales, estatales y nacionales que busquen la disminución de la contaminación por plástico. Es responsabilidad de todas las personas disminuir la contaminación por plásticos. Cada decisión, por pequeña que parezca, tiene efectos importantes. En este Día Mundial del Medio Ambiente, toma acción y únete a la iniciativa con el hashtag Bajémosle al Plástico.